Pero si es que parece un bonsai. ¡Qué bonito es el brócoli y qué rico está! Claro que sí, que sí que hay mucha gente que... ¡Brócoli y tal! Vais a ver que se pueden hacer cosas muy ricas con el brócoli, acompañando precisamente a recetas muy sandungueras. Vamos a hacer una pechuga de pollo feliz, laqueada, que va a estar espectacular. Va a coger un colorcito... Mira, ¿os acordáis de vuestra tía Maripuri? La que se jubiló y se fue a Benidón, ahí a su apartamentico y está todo el día tirada al sol, que parece un guerrero de Xi'an. De terracota, parece que esté hecha de arcilla, como el color de mi camisa. Pues así exactamente, incluso un poquito más oscurita, vamos a dejar la pechuga de pollo. Y es muy fácil si lo intentas. Benid, que os digo los ingredientes. Tenemos aquí dos pechugas de pollo feliz. Muy importante. Hay que pedirlas con la piel, porque tan importante es el laqueado como el torreznado de la piel que vamos a conseguir. Vais a ver qué auténtica maravilla. Por otra parte, guarnición sanota y ligera. Vamos a hacer un brócoli al vapor. Y además, para laquear, necesitamos un liquidito, un mejunje, que vamos a hacer con 150 de salsa de soja, dos cucharadas de ketchup, o como le queramos llamar, ketchup, ketchup, o de las mil formas que vuestra tía, precisamente Maripuri, le llama, ajo seco, cuatro cucharadas de miel y jengibre rallado, pimienta negra y aceite de oliva. Y con eso, a triunfar. Así que es precisamente lo primero que vamos a hacer. Nuestro mejunjito especial. Vamos con la mezcla. El ketchup. Maravillosa salsa, de origen incierto. Viene de la cocina asiática, eso seguro. Y se basa en una salsa de pescado fermentada. Pero fíjate cómo ha cambiado hasta nuestros días y en lo que se ha convertido. Luego contamos la historia, que es bastante bonita. Tenemos también por aquí miel, que para un laqueado nos hace falta color y azúcar. Entonces se lo vamos a dar con miel. Le va a dar un saborcito y encima tiene textura para que luego se quede bien adherido toda la piel y a la carne de la pechuguita de pollo. Que es importante que el laqueado tenga textura espesa para poder recubrir sin que se resbale. Muy bien. También nos hará falta pincel. Un laqueado es un poco un tratamiento de belleza para el alimento en que lo damos. Salsa de soja en vez de sal. Con esto además hacemos que quede un poquito más fluido todo y damos color. Aquí está el colorcito del laqueado. Ajo seco. Esto por acá. Ponemos una cucharada de ajo seco. Con esto es suficiente. Y el toque aromático e imprescindible, diría yo, del jengibre. Que no tenéis jengibre fresco, poned molido. Pero por mi parte mejor del fresco. Rallamos un poquito. Más o menos el equivalente a dos dientes de ajo. Un poco a ojo. Y lo tenemos bien. Y ahora, varilla y a disolver todo. ¡Qué perfume saca! Es una potencia de olor que no es para comer a cucharadas esto. Claro, sería muy fuerte, pero lo que vamos a hacer es marinar el pollo, la pechuguita de pollo, y posteriormente e introducirla en el horno para que se vaya cocinando poco a poco y recubra con su sabor toda la pechuga de pollo. Y con su colorcito y su textura también, que se produzca la famosa caramelisasao. Muy bien. Vamos al masaje. Cogemos bandejica, ponemos un poco por aquí. Ahí está la varilla. Ya nos hace falta que está disuelta y ahora vamos a darle un pequeño masajito. Y lo que os decía del ketchup, que en su origen es una salsa que viene de la cocina asiática, del ketchup, que es parecido al nombre, pero fíjate que no es igual, y era de pescado fermentado. Entonces, alguien muy avispado, de una marca muy conocida, que no quiero decir el nombre, ¿qué es lo que hizo? Fue probando a sustituir ingredientes por frutas, sobre todo para endulzar mucho. Al final retiró el pescado fermentado y empezó a hacer mezclas de frutas, de salsas, con azúcares, con especias, hasta que dijo, probó con piña, probó con manzana y dio con tomate. Tomate con mucho azúcar y se inventó la salsa ketchup. Probablemente la salsa más conocida en todo el mundo y más vendida. Así que ya sabéis, oye, de una salsa muy marciana de pescado fermentado, fijaos lo que tenemos hoy en día. Una cosa que usada en su punto justo es una cosa muy rica. Lo que no puedes ponerle es a una merluza, la romana, ketchup. A unos espaguetis, ketchup. A una pechuga también, solo ketchup. A mí me gusta, para ponerle un toquecito en un momento dado a otra salsa para potenciar sabores. Pero vamos, ya os digo, que el que lo inventó ha triunfado como, vamos, no digo la marca, la marca no lo digo hasta que no patrocinen la pera y yo no pienso decir una marca. Me quedo masajeando la pechuguita y que penetren los jugos. Esto tiene que estar aquí dos horas en reposo para que se empape bien y volvemos con el asado a baja temperatura. ¡Heinz, no vayas preensumiendo por ahí! Vaporera lista, vamos a llenarla de agua porque aquí es donde vamos a hacer el brócoli. Brócoli al vapor, potenciando más si cabe su sabor. Que muchos diréis, pues potencia lo menos, Siranzo, camúflalo. Pero hombre, que no, que precisamente vamos a poner la pechuga, sabor muy potente, muchas especias, muchos aromas, caramelizada, vamos a contrarrestar con el sabor del brócoli al vapor. En estado puro y de verdad, no va a haber quejas, os lo prometo. Guarnición perfecta. Ponemos aquí la vaporera, herramienta maravillosa que siempre recomiendo, es algo que deberíamos tener todos en casa porque cuando quieres comer sano una vaporera te apaña bastantes cosas y luego tenéis que pertrecharos de pincel. En la misma bandeja donde hemos marinado han pasado dos horas, esto lo podéis dejar de un día para otro, pero dos horas es el mínimo. Y en la misma bandeja donde hemos marinado es donde vamos a asar. Así que tened la picardía de que sea una bandeja apta para horno y os ahorráis el fregote que luego cuenta y mucho. Pincelito a mano, ¿vale? Ahora, bueno, de momento no va a pasar nada pincelamos, pero a medida que esto se vaya asando tenemos que abrir cada 15-20 minutitos el horno, coger la parte de abajo que se irá espesando poco a poco con el calor del horno y pincelar la parte de arriba. Ponemos la piel mirando hacia arriba, importante, porque nos interesa que la piel se vaya secando. Si la ponemos hacia abajo con todo el líquido tendrá mucha humedad. Entonces, como queremos llegar arriba con la parte de la piel bien secota para que luego se quede crujiente, la ponemos así. Nos vamos al horno y esto es la única previsión que hay que tener. Es una receta que no lleva trabajo. Lo único que hay que saber una hora antes de comerla que te la quieres comer porque vamos a tener a 95 grados durante una hora las pechuritas. Una hora, 95 grados. Pero nosotros, mientras tanto, no vamos a hacer nada. Cuando alguien le digo esta receta y me dice qué pereza, digo qué pereza de qué. Solo tienes que acordarte y meterlo al horno y ya está. No haces nada. Si quieres te pones a hacer la declaración trimestral, mejor haz otra cosa mejor. Por ejemplo, limpiar el brócoli. Apañamos un poco la faena y limpiamos el brócoli. Vamos a sacar arbolitos del brócoli. Por cierto, el tronco del brócoli. Otra cosa, reivindicar y evitar que no se tire. Que se tire porque es algo que solemos tirar. Ah, este no vale. Pum. Que no, que no. Estamos en un error. Esto para un sofrito, para un puré, para un salteado, para un wok, el tronco del brócoli no es que esté bueno. Es que muchas veces está mejor que el propio brócoli porque esta parte es muy dulce. Lo único, es más dura. Entonces, tendrás que trocearla, picarla, cortarla y fiesta. Pero ni se te ocurra tirarla porque cuando la cueces o cuando la cocinas tiene una textura fantástica y además tiene un toquecito dulce con lo cual no tiréis nunca ni el tronco del brócoli ni de la coliflor ni de la col de hoja. Todos esos rontronchos, todas esas partes más duras, rontroncho a término científico que es así como se denomina, son maravillosas. Nunca las tiréis, ¿vale? Consejo, de verdad, para ahorrar que hoy en día la pera está con eso a tope. Siempre ha estado pero es que con la que está cayendo ¿cómo no vamos a estar? En daros trucos para tirar menos comida ya no solo por nuestro bolsillo, también por el planeta, ¿no? Tirar comida es que es de lo peor que le puede pasar hoy en día a nuestro entorno. Bueno, por aquí, arbolitos preciosos. Es que aunque no te guste el brócoli, tú ves esto y dices le voy a dar una oportunidad. Let's give the broccoli a chance que se diría en inglés, creo, más o menos, cogiendo la canción de John Lennon y lo que vamos a hacer con el agua hirviendo, ya la tenemos ahí sandunguera, metemos los arbolitos así tal cual y cocemos. A mí me gusta que quede al dente, que quede crujientito pero esto es un poco al gusto. Calculo que en siete minutos lo tenemos listo. Lo dejamos reposar esperando a la pechuga laqueada gloriosa que tenemos en el horno. Pues aquí está vuestro tío Enrique se jubiló, se fue a Calafel, se compró un apartamento y está todo el día tirado al sol y se ha quedado de este colorcito. No me digáis que no tenéis un tío que más o menos así o un conocido por lo menos. Algún amigo vuestro seguro que tiene un tío así. Y este es el colorcito enlaqueado pero todavía le falta un punto importante. Mirad cómo se ha reducido la salsa de vez en cuando cada 15 minutos hemos ido dándole por encima para que se embeba bien. La parte de abajo como toca no pasa nada. Vale. Esto por ahí. He puesto el grill en marcha a tope de potencia y ahora lo que vamos a hacer es hacer que la piel quede bien crujientita. Voy a ponerle un chorrito mínimo de aceite de oliva virgen extra que reparto de nuevo con el pincel y ese aceite siempre favorece el torrezno. La torreznización que es un término científico que no existe pero que está al caer. La RAE va a probarlo pero ya torreznizar o a torreznar ya veremos cómo lo aprueban. Ponemos por aquí lo importante es que la pechuga está súper jugosa porque la hemos cocido en cierta manera a baja temperatura 95 grados durante una hora y lo único que vamos a darle golpe fuerte ahora es a la piel para que quede crujiente con lo cual lo de dentro va a seguir exactamente igual de jugoso. Y por aquí mirad qué auténtica maravilla. El brócoli que lo tenemos cocidito le hemos dado ahora otro calentón pero mirad el color que tiene. ¿Por qué es tan bueno cocer al vapor? Pues porque el alimento no entra en contacto con el agua ¿y qué significa eso? Pues que no pierde tantas vitaminas no pierde tanto sabor no pierde tantos nutrientes y que su aspecto es completamente diferente. Es que parece mirad con esto te puedes orientar por la noche es una luciérnaga más que un brócoli. Maravilloso. Vamos a aderezarlo un poquito con sal con pimienta con sésamo para darle un toquecito de sabor y también como guarnición tengo puré de manzana asada y unos tomates cherry que voy a cortar en rodajas. En cuanto la piel del pollo se atorrezne la sacamos y emplatamos que por cierto no os he comentado ¿sabéis quién es el hermano vegetariano de Bruce Lee? Nos lo había dicho ¡Brocoli! ¡Está claro! Hasta aquí queríamos llegar y ya sé que muchos me diréis ¿eso está quemado? No no está quemado os aseguro que ese churrusque es el punto justo para el disfrute máximo abrimos por la mitad nuestra pechuguita os parece vamos a emplatar media esto es un auténtico escándalo de verdad de hecho la vamos a abrir a lo largo en vez de a lo ancho para que veáis bien todo su interior mirad 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 jugosa parece fuá más que una pechuga la parte de arriba caramelizada un gozo en el alma grande de verdad emplatemos y además sin más dilación ponemos por aquí nuestra media pechuguita a continuación ingredientes frescos y saludables cebollino tomaticos cherry ahí está cortamos el cebollino ponemos por encima para refrescar nuestra pechuga cogemos también los tomates cherry y ponemos por aquí por allá y por maracuyá cuando tenemos algo así tan contundente siempre mola y los arbolitos que tenemos por aquí por supuesto arbolitos maravillosos que van a formar la guarnición perfecta para nuestra pechuga de pollo laqueada ahí lo tenemos sí señor ¿qué más le podemos poner? pues unas semillitas de sésamo lo hemos puesto en la primera receta pero es que nunca está de más si esto no se apodera de nada lo único que hace es acompañar de una manera maravillosa lo voy a poner tal que así para que lo veáis chorrito de virgen extra un poco de sal en escamas para nuestro brócoli y ahí lo tenemos a falta del prometido puré de manzana asada que le va a dar un toquecito mantecoso bien rico que buena está la manzana asada y como nos gusta para acompañar todo tipo de carnes un poquito para el brócoli también para los que se le hace duro el brócoli que tengan ahí para elegir también venga toquecito por aquí y toquecito por acá y ahora sí que sí lo tenemos pechuga de pollo laqueada con brócoli una auténtica pasada de sabores y una textura esto se deshace en la boca y no en tu mano mira, mira, mira tiernecito más no poder mmm 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 Gracias por ver el video.